Bueno, vamos a presentar la letra de decisiones que hay en edad de número 35-35-34-34-31-31-31-31-31-31. De departamento daver. Mi nombre es Cristina Cristina Quifé. Mi nombre es Cristina Quifé. Mi nombre es Marta Vargas. Mi nombre es Salabra Fernández. Mi nombre es Salabra Fernández. Te escucha bien? Mi nombre es Salabra Fernández. Bueno, comenzamos con la conclusión del семьio de los tres. He creado en un momento que te debes tener el orden de nuestra. Pero lo que yo digo es una fortaleza, ya que tengo que proporcionar conocimientos sobre el libro y nos dará más herramientas para la contribución y funcionamiento de este proyecto. Seguimos por la parte de la importancia de eso. La importancia de eso en nuestras escuelas es compañeros, la que ofrece con la universidad, con la universidad, no es la misma, la amableza de lo que se dirige no siempre es el ideal y la participación a veces no es la misma. Además, el eje por la universidad, por ejecutar la universidad, es menos abordado en nuestras escuelas. Hablaremos sobre el creyente, porque la universidad en nuestras escuelas. Sí, en nuestras escuelas hay que tener mucha capacidad. Puede ver que la estructura de la batería no está en poder tener que ser rodeado para que todas las condiciones, además de la compañía y la compañía no están suficientemente colocadas. Seguimos por acuerdos de convivencia. Si existen los códigos y el régimen de convivencia, este acuerdo se nos va a reconocer en el que sale en la escuela a medio de los futuros. Los acuerdos son preexistentes a la universidad, pero sin embargo, habría falta que poder conformar desde el proceso de estudiante. Gracias. 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 Gracias.